¿Puedo hacer un balanceo utilizando otros servicios en la misma IRB, en el mismo microtech? Por ejemplo, tener PPPOE junto con el balanceo, tener la administración de las Kibes junto con el balanceo. Sí, se puede, pero siempre hay que tener en cuenta los recursos, sea de memoria, sea de disco, sea de procesador, principalmente procesador. Hay que dimensionar las IRBs para soportar el servicio. Yo no puedo decir hagan o no hagan, pero sí les puedo decir tengan en cuenta que si tienen varios servicios juntos, hay dos cosas a tener en cuenta. Las principales, los recursos del microtech, CPU, memoria, disco. Y la segunda es que las reglas se pueden conflitar. Como el PCC, por ejemplo, usa muchas reglas de firewall, marcado de conexiones. Entonces se puede, pero lo recomendado es tener un IRB para cada cosa.